Tú eres la sorpresa del torneo, el Hammer. No, pero ese chamaquito es bueno ese, ven. Ah, sí, sí. Ven, Javier Mato. Oye, ese chamaquito es bueno. Oye, ese chamaquito, pero vean que tú... Oye, ese muchacho es bueno. Ese muchacho jugó bien. Sí, Javier Mato jugó bien. Sí, pero concho, lo malo mío fue que yo vine como muy tarde. Sí, pero mira, como quiera, pudiste entrar, por lo menos. Sí, no, pero... Ganaste esta medalla. ¡Ja! La medalla... Mi primer torneo, ¡ah! ¡Ah, mi gente! ¡Estamos a conocer! ¡El mejor Pikachu! ¡El mejor Pikachu! ¿Dónde está Hansel? ¡Oh, fresco, mío! ¡Pikachu, Chase! Pero no, pero dime que yo si uno de estos se ha entrado en internet. Dios mío. Oh, entonces, tú me dices que tú quieres que haya más torneos, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría que haya más torneos, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir haciendo torneos, a mí me gusta así, por ejemplo, aquí en la Romana, este muchacho, yo, Frande. Sí, no, de verdad. Hizo este torneo aquí en la capital, y estamos viendo que se están haciendo más. Estamos haciendo la capital, yo que siempre he querido hacerlo en San Pedro, pero no hay el local, tenemos que conseguir los locales. Ok, sí. Y por eso ganó mucho más torneos. No, pero esto es una verdad sería interesante, vi mucha cara nueva, mucha gente que yo, oye, gente que jugaban interesante, mucho pollo, mucho pollo. ¿Jugaste mucho amistoso también? Sí, yo jugué mucho amistoso con mucha gente. Bueno, señor, la sorpresa del torneo, el tal Hamel. No, pero para la próxima, gente, seré más puntual, porque hay un problema con la universidad. ¡Oh, pero! ¡Pero me hagas cacao! ¡Pero! Coño, está bien. Díale, está bien. Lo vas a dar a la guagua, a los muchachos.